Con un total de 1.260 trabajos recibidos, el Premio Nacional de Periodismo 2013 contó con el mayor número de participantes de su existencia. Dividido en ocho categorías, los trabajos en prensa escrita fueron los más socorridos, con un 63%, mientras que las propuestas realizadas en la web y redes sociales llegó a poco más del 20%. Por unanimidad, el jurado decidió reconocer con el Premio Honorífico del Certamen 2013 a Elena Poniatowska, quien a lo largo de seis décadas de trabajo periodístico y de interpretación de la realidad mexicana, ha logrado consolidar una trayectoria luminosa y memorable. En noticia, Emanuel Alejandro Sivilla y Jesús Sivilla, por la pieza Los Excesos de Granier, del medio Telereportaje. En reportaje, fue reconocido el trabajo de Alejandra Sánchez Insunza, José Luis Pardo y Pablo Ferri, por la pieza Narcotráfico en América Latina, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela, publicado en El Universal. En entrevista, en el género de entrevista, en la categoría de entrevista, el reconocido en la emisión 2013 del Premio Nacional de Periodismo, es Diego Enrique Osorno González, con la pieza, con la entrevista, el escritor que no se volvió cobarde ni caníbal, publicado en la revista Gato Pardo. Para divulgación científica y cultural, es José Isaac Gordon Steiner, de La Oveja Eléctrica, con la pieza El bosón de Higgs y las nuevas fronteras de la ciencia, proyectado, publicado en Canal 22 de Televisión Metropolitana. La Oveja Eléctrica traduce en una pieza periodística impecable la complejidad de una investigación científica sobre el bosón de Higgs y con ello divulga las nuevas fronteras de la ciencia. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre en el Museo Nacional de Arte a las 6 de la tarde. Noticias 22, Alejandra Flores.